Hoy vamos a hacer el unboxing del kit fotográfico del Xiaomi 14 Ultra. Como ustedes saben, ya vengo utilizando por algunos días este teléfono y hoy vamos a ver su kit fotográfico. No vamos a perder tiempo y vamos a quitar rápidamente la caja para poder ver qué es lo que viene por aquí dentro. Y es que primero nos aparece esta portada que dice Xiaomi 14 Ultra Photography Kit. Este es el kit fotográfico del Xiaomi 14 Ultra, como ustedes saben. Y es solamente como una portada, un pequeño banner y ahí ustedes lo pueden ver. Este es el kit fotográfico que nos viene con accesorios para poder nosotros controlar nuestro dispositivo de Xiaomi como si fuese una cámara. Y no solo el accesorio, sino que el loop que le da al teléfono también es bastante distinto. Y realmente saca el provecho para lo que el Xiaomi 14 Ultra ha sido creado y diseñado para ser una cámara profesional. Muy bien, es solamente un cartoncito como ustedes lo pueden ver. No trae nada más, pero como ya vieron a debajo, allí sí tenemos al kit fotográfico y es así como viene, chicos. Vamos a dejar el Xiaomi 14 Ultra a un costado. Y aquí tenemos todo. Tenemos estos rines que van en el teléfono o que van en la parte de la cámara. Y tenemos esta cajita que es lo que nos viene aquí dentro. Ahí dice Xiaomi 14 Ultra Photography Kit. Vamos a abrirlo por aquí para ver qué es lo que tenemos. Aquí tenemos la especie de bolsita. Por aquí, papelitos del día a día, cómo usar, guía rápida y me imagino que quizás por allí algo de garantía o que no lo sé. Allí está. Y vamos a abrir qué es lo que trae esta pequeña bolsita. Y nos trae un sujetador para el teléfono. Ahí ustedes lo pueden ver. Que es por este lado, Xiaomi. El acabado se siente bastante premium. Por aquí lo tenemos. Vamos a dejarlo a un costado. Y primera cajita abierta. Vamos ahora con este por aquí. Este es el del kit fotográfico. Wow, está bastante bonito. Este es el acabado. Por aquí es transparente como ustedes lo pueden ver. Pero sí aparece una especie de nombre que nos dice diseñado por Xiaomi. Ahí ustedes lo pueden notar. Y esta especie de ring son intercambiables. Solamente tengo que presionar este botoncito de por aquí. Y luego puedo girar en sentido contrario al reloj. Y lo puedo cambiar. Por ejemplo este. Y puedo poner este otro por aquí. Y ahí hizo clic. Y de esa manera ya tengo una especie de ring un poco más grande. Para sacarlo sí tengo que presionar nuevamente. Pero en este caso creo que me voy a quedar con este de color naranja. Que hace bastante alusión a los teléfonos de Xiaomi. Ya que Xiaomi se caracteriza por ese color. Aquí ustedes pueden ver el punto. Y aquí también hay otro punto que tienen que ir los puntos juntos. Y luego solamente girar en sentido del reloj. Y listo. Hace clic. Y queda muy bien ajustado. Wow, siento que así se ve bastante bonito. Y esta parte que es hueca también tiene un sentido bastante bueno. Y es que cuando nosotros ponemos este de por aquí. El handle para la cámara. E insertamos esto. Ustedes pueden ver que aquí queda una especie de ganchito. Que una vez que lo ponemos. Tenemos que ajustar con este de por aquí. Este que va de una parte del costado. Y ponerlo al lado que aparece de color rojo. Y eso significa que ya ha ajustado completamente. Y ya no se puede salir. De esa manera estaremos cuidando también el teléfono. De no estar haciendo juego con el teléfono. Y se pueda dañar el puerto USB tipo C. O incluso tener que sufrutar el teléfono. Y si lo hacemos hacia abajo. El teléfono se pueda caer. De esta manera es bastante importante poner este segurito rojo. Ya que ahí puede salir con facilidad. Y cuando lo ponemos en el lado rojo. Ahí ustedes van a ver. Ya no sale. Ya no hace juego. Además recordemos chicos. Que este de por aquí. Este handle de la cámara. Tiene una batería externa de 1500 mAh. Que nos va a dar una vida útil. Para poder hacer un poco más de fotografía. Como un power bank. Ahí ustedes pueden ver los botones que viene. Tiene una perilla. Que nos permite controlar el balance de blancos. Que por cierto es ajustable y personalizable. Tenemos el botón directo. Que nos da para poder grabar. Aquí está. Tenemos el shooter. Para poder tomar la foto. Y además tenemos estas opciones de perillas. Que nos permiten a nosotros hacer zoom. Para acercarnos o alejarnos. Y eso es todo. ¿Cómo quedaría en el teléfono? Pues vamos a probarlo. Vamos a poner el case. Que por cierto el case es distinto al que nos viene en el teléfono. Ya que ahí ustedes lo pueden notar. Para las opciones de volumen arriba. Volumen abajo. En este caso no tenemos nada. Son directamente los del teléfono. Mientras que aquí si tenemos los que vienen en el case. Volumen arriba abajo. Y bloqueo. Pero no desbloqueo. Ya que el desbloqueo es por huella. En la parte inferior si son completamente iguales. Muy bien. Entonces vamos a poner este case al dispositivo. Se nota un poco más premium este case también. Ahí está. Listo. Muy bien. Desbloqueamos. Y ahí está el teléfono. Xiaomi 14 Ultra. Y solamente nos quedaría poner este de por aquí. Y recuerden que siempre después de poner esto. Tenemos que asegurarlo con esta parte por acá. Ahí nos sale la configuración. El grip. La batería. La batería del teléfono. Lo podemos configurar. Los botones como nosotros queramos. Ejecución rápida. O sea este botón del shooter para abrir la cámara. Cargar desde el grip de la cámara. Muy bien. Lo podemos cargar directamente. Protección de carga desde el grip. Actualización del software. Y aquí nosotros podemos configurar los botones. Ahí ustedes pueden ver el acceso directo a foto individual. Ajustes del zoom. La exposición. O incluso podemos utilizarlo para la apertura. Para el obturador. Balance de blanco. Si su enfoque o bokeh. Es este de aquí. Este de allá. Y finalmente el botón de grabar video. Pues para grabar video está bastante bien. Y listo. Así es como funciona. Si yo hago tap aquí. Va a abrir la cámara directamente. Si yo presiono aquí. Como ustedes pueden ver. Va a abrir la cámara directamente. Y con este de acá puede variar. Ustedes lo pueden notar ahí. Está más blanco. Con más exposición. Y con menos exposición. Para esto sirve. Puedo hacer zoom. Para acercarme. O para alejarme. Ahí ustedes pueden ver. Acercamiento. Y alejamiento. Y con este botón mismo. Puedo enfocar. Si lo presiono suave. Y luego si lo presiono un poco más fuerte. Ya hago la fotografía. Y ustedes lo pueden ver. Vamos hacia atrás. Y con el botón de por aquí. Empezaría directamente a grabar. Lo presiono solo una vez. Y ya estaría grabando. Y dentro de la grabación. Por supuesto que puedo cambiar. Entre cámaras. Acercarme. O alejarme sin ningún problema. Ya que este teléfono. Es un teléfono realmente premium. Que te permite tener. Todas las funciones. De un teléfono premium. Y así es como funciona chicos. No tiene nada más que eso. Que por cierto. Es bastante bueno. Tener un teléfono. Que realmente es una cámara. O una cámara. Que realmente es teléfono. Como lo ven ustedes. Les estoy leyendo en los comentarios. Y si quieren saber algo más de este clip. Me lo dejan en los comentarios. Y como ustedes pueden ver. Vienen solamente los rines. No vienen filtros para la cámara. Esos filtros. Ustedes lo pueden comprar. Aparte como accesorios. Pero creo que sin los filtros. Está completamente bien. Este grip. Si realmente lo hace ver. Como una cámara. Podemos tomar el teléfono. De una manera más cómoda. Sobre todo cuando vamos a hacer. Una fotografía. O grabar vídeo. Les dejo en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Recuerda. Este Fuerza Vala. Chao.